La madrugada del pasado 9 de julio, un incendio afectó a unos 500 metros cuadrados de la zona del Cañaveral que reposa junto al Santuario de la Cinta, en el Cabezo del Conquero. En otra ocasión, un grupo de desconocidos prendieron fuego a uno de los árboles centenarios que se ha visto bastante afectado. La basura acumulada en la zona jugó un papel crucial e incentivó la propagación del incendio. El Partido Popular denuncia la inacción del Gobierno local de cara a la limpieza y accesibilidad del terreno colindante y prevención de este tipo de accidentes. Queremos denunciar la falta de previsión y la inacción del Gobierno municipal, fundamentalmente en la zona de las laderas del Conquero y en el Parque Moré. Llevamos anunciando desde hace más de un mes que la zona está sucia, que hay mucha maleza y que hay riesgos de incendios. Y efectivamente, en tan solo un mes se han producido dos incendios y también episodios de vandalismo en el Parque Moré. Este último es aquí, en el Santuario de la Cinta, donde nos encontramos. Y que, como podéis ver, el fuego ha llegado a escasos metros del propio santuario. Con lo cual estamos poniendo en peligro también el patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Huelva. El lugar afectado se encuentra dentro del plan de actuación y mejora que el Ayuntamiento de Huelva va a realizar con cargo a los fondos del programa europeo EDUSI.